Sesión número 8. Explorar las fuentes de información. Recuerda que estamos en tu libro de español, lengua materna, tercer grado de primaria. Ve a buscar la página 147. ¿Ya la encontraste? ¿Sí? Dale un like si ya la encontraste. Muy bien. Vamos a empezar con la sesión número 8. Explorar las fuentes de información. Punto número 1. Observa atentamente las fuentes de información representadas a continuación. Ya las observaste bien en los dibujos. Encierra con un color aquellas parecidas a las que tú consultaste. Inciso B. Si cuentas con una fuente que no esté representada en las imágenes, anótale en la línea. Muy bien. ¿Ya la notaste? También puedes anotar en los comentarios para tus amigos de toda la parte del mundo, también de cualquier parte de México que nos visita. Siguiente. Escribir es lo más importante. Punto número 1. Revisa tus fuentes de información y escribe en tarjetas algunas notas con las ideas más relevantes, como en el ejemplo. Al hacerlo, considera contestar las preguntas de investigación. Inciso B. Ser breve. Aquí te ponemos un ejemplo en el libro de texto. Fuente consultada. Página electrónica de la Secretaría de Turismo. ¿Qué fecha fue? Consultada el 13 de mayo del 2021. Y la pregunta, ¿Cómo son los sitios de interés de Huachipán, Huichapan, Hidalgo? Acueducto, El Saucillo. Construido entre 1732 y 1738. Considerado el más alto en Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Consta de 14 arcos. Punto número 2. Conserva tus notas, pues te servirán para elaborar tus materiales de apoyo y llevar a cabo tu exposición. Muchas, muchas gracias. Y ya sabes, un gran like. Saludos. Saludos.